Cabe destacar un trabajo curioso desarrollado con fecha del 25 de junio de 2018, titulado como. Terrorismo organizado contra el terrorismo machista. Desde el 07 de junio de 1968 hasta el 16 de marzo de 2010, la organización terrorista ETA, mató a un total de 864 personas y deja más de 7000 heridos. En casi 50 años hasta hoy, un grupo organizado terrorista y armado deja un gran río de sangre, pero si lo comparamos con otros datos de interés, vemos que la banda organizada deja oficialmente las armas y matar, pero aparece una nueva forma de terrorismo, el terrorismo machista. Desde 2004 hasta el 2017 transcurre un total de 13 años y un total de 907 víctimas mortales con ciento de miles de heridos. Es curioso que una banda terrorista organizada en 50 años es superada por 43 víctimas en tan solo 13 años. El neoterrorismo en nuestras casas llegará a su fin en cuestión de tiempo, educación, concienciación y cultura hacia las nuevas generaciones. Cuando agredes a una mujer dejas de ser hombre y cuando agredes a un hombre, dejas de ser mujer.